En el intento de darse todas las horas Parecirás horas en mil pedazos para darte más Abrir corazón de mi tiempo y lo hice caricia Hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseidor Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tapo feliz sobre la cara sombría del amor Y tú a veces reías Y contabas para mi bien besos enormes Que te daban mientras dormías Caricias embriagadas Torpe sudor insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Así yo árbol Así yo árbol Un avance sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darse todas las horas Parcí las horas en mil pedazos para darte más Abrir corazón de mi tiempo Y lo hice caricia Hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía